Este marketing se pone en marcha oficialmente con un local y una agencia desde marzo de 2015 de este año. Este marketing principalmente ayuda a comercializar y desarrollar productos y servicios a vender desde la parte online, desde la parte de internet en la que ayudamos a desarrollar todo lo que es el entorno web, e-commerce, imagen corporativa, un toque a las redes sociales, audiovisual también y evidentemente para hacer ventas requerimos también desarrollar a veces campañas de marketing online. La parte más tradicional, marketing de toda la vida, en la que la publicidad tiene una carga importante, ayudamos a desarrollar y diseñar esos productos que pueden ir desde un simple gol o logotipo, pasando por tarjeta, pasando por cartelería, etc. Todas las ideas que el cliente nos trae intentamos darle un formato vendible. El principal reto que este marketing se encuentra a la hora de emprender, y Luis Miguel Estevez en particular, es el ser un hombre multitarea en la empresa. Aunque tengo partners, colaboradores, con los que a veces nos repartimos trabajos, tú tienes que ser el comercial, tienes que ser el creativo, tienes que ser el trabajador, tienes que ser el que atienda a la gente, el que sale, el que va a eventos. Entonces, organizar este sistema para dar respuesta a todo el mundo, pues a veces es complicado, pero en eso estamos y ya lo tenemos prácticamente solventado. Solo nos falta una persona más, nada más. Vamos a ver, nosotros con la competencia, o este marketing con la competencia convive, propone ideas, intentamos organizar cosas conjuntas, intentamos al final crear una sinergia en el sector, en las empresas que estamos en el sector para desarrollarlo. Aquí en Aurense, realmente hay trabajo para todos, hay mucho que hacer. No creo que la clave esté en diferenciarse, sino en desarrollar tu trabajo lo mejor posible, lo más cercano al cliente, externalizando de esta manera su departamento de marketing, y muy mano a mano con él. Por tanto, mientras estamos a eso, realmente la competencia está a lo suyo y cada uno, yo creo que estamos a lo nuestro, intentando hacerlo lo mejor posible. Por eso, una diferencia, pues quizás sea esa, intentar desarrollar con el cliente lo más mano a mano posible las cosas y dejarle la solución al 100%, al 99%. ¡Gracias!